¡Suscríbete al canal! ...especial porque hoy encabezan esta mesa los principales candidatos que luego de las elecciones de agosto resultaron ser las primeras fuerzas. Lo tenemos a nuestra izquierda, Fernando Cacet, quien es el primer candidato a concejal por el Frente Cambiemos. Al lado de él está Miguel Prince, quien es primer candidato por Unidad Ciudadana. Y también está Federico Guibó, que es el primer candidato a concejal por el Frente Un País. Muy buenas noches a los tres y muchas gracias por venir. Buenas noches, un placer. Bueno, ¿cómo atraviesan? Brevemente, ¿no? Porque tenemos un lineamiento que ahora lo vamos a explicar. Pero, ¿cómo se atraviesan estas últimas horas? Sí, la verdad ya casi todo... Tratando de hacer lo que falta, pero sabiendo que ya un poco van mostrando los sondeos que hay decisión ya tomada. Y tratando de, en nuestro caso, de que esa decisión se concreta el domingo. Bien. ¿Miguel? Con mucho entusiasmo y también con sentimientos ambivalentes, ¿no? En el caso personal, yo trato de ser lo menos autorreferencial posible. Pero, bueno, es conocido, aceptado, planteo, un reclamo de vecinos, compañeros, organizaciones para que vuelva a tener protagonismo más activo, ¿no? Sí. Y esto me ha obligado a actualizar este conocimiento de Luján y retomar este vínculo. Y esto es una mezcla, ¿no? De nostalgia, buenos recuerdos, afectos, pero también mucho dolor en función de ver la situación, sobre todo a los más humildes de Luján. Bien. Federico. Bien, caminando mucho. La verdad que ha sido una campaña donde la charla con el vecino fue fundamental. El escuchar, me parece. Yo siempre digo que nos dieron dos oídos, dos ojos para escuchar y tratar de hablar lo menos posible. Me parece que el vecino en este momento difícil que está pasando, en lo económico, en lo social, me parece que tiene que ser escuchado. Y preparándolo para el domingo, sin dar muchas bolillas a las encuestas, me parece. O sí. Difícil, ¿no? Pero no, hay muchas encuestas en Luján. Si no sabemos cuál será la real. La más cercana a la realidad. La real, por eso. Me parece que ya hubo una gran encuesta que fueron las pasos. Me parece que el domingo falta muy poquito, así que dejemos las encuestas de lado. Bueno, ya están. Están con nosotros. Agradezco la predisposición a los tres. Los tenemos aquí a los tres juntos. Fueron las tres fuerzas políticas que lideraron las elecciones en agosto y están aquí también con nosotros para compartir esta emisión de 17 palabras. Breve pausa y ya venimos con las preguntas. Hay tiempo para responder justamente a estas consignas y para todos los candidatos es la misma pregunta. Ya venimos. Cristina Ruiz Peluquería, Sunisex. Invita a todos sus clientes a pasar por San Martín 1000, esquina Sarmiento. Para turnos y consultas te podrás comunicar al 44 77 20 o pasar por San Martín 1000. En Cristina Ruiz Peluquerías te espera todo el staff profesional para cuidar de tu pelo. Fiambrería Los Nietos te ofrece las mejores picadas. En Fiambrería Los Nietos podés elegir todo tipo de fiambres para armar tu cena. Jamón crudo, roquefort, salamines, variedad de quesos, jamón cocido, aceitunas y nueces. Además disfruta de los nuevos arrollados de jamón y queso, atún, roquefort y nuez y también de verduras. Hace tu encargue, Enfiambrería Los Nietos. Pasa por Doctor Muniz 814, de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas. Maxi Kiosco, Benicio y Deniz. Encontralos en Itusengo 493, casi esquina Colón. Fotocopias, golosinas, bebidas, regalería, librería y recarga virtual. Búscalos en Facebook, en Maxi Kiosco, Benicio y Deniz. Casa Rubén. El comercio con más de 50 años en la ciudad de Luján te ofrece ropa para hombres, mujeres y niños. Además, accesorios, carteras, calzados y todo tipo de artículos de blanquería. Pasa por el local de la calle San Martín con más de 50 años en nuestra ciudad y elegí lo que estás buscando. Belén Ruiz, estilista y maquilladora, te brindan las mejores capacitaciones para que te conviertas en una profesional. Nuevo curso de maquillaje en Luján. Inscribite y empeza ahora con una duración de 4 meses. Se dicta los jueves de 16 a 18 en la Academia, ubicada en Mariano Moreno 991. Para inscripción y consultas, comunicate al 1531 37 73. Sumate y convertite en maquilladora profesional. Bien, tenemos una mayoría aquí en la mesa, eso es multitudinaria hoy. Y vamos a arrancar, porque les decía, la idea fue generar cuatro alineamientos específicos para que cada candidato pueda responder de manera breve dentro de lo que es posible, justamente por los tiempos que tenemos. Y vamos a arrancar con la primera pregunta que la van a ir respondiendo de a uno, los distintos candidatos. Y la primera pregunta es, o palabra, ya que un poco ese era el sentido del programa, fundamento. ¿Cómo justifican ante la gente que lo dicho en la campaña será verdad? ¿Sí? ¿Arrancás, Fernando, con esta primera pregunta? ¿Cómo fundamentan ustedes todo lo dicho durante la campaña y antes también? Yo creo que hay. Primero que la gente, digamos, ha producido el descarte, el aspaso y todo, hemos quedado candidatos que somos de Luján. La gente nos conoce, conoce la historia, en lo mío me conoce mi historia desde siempre, de toda la vida. Saben que... Hay una cosa, una premisa que nosotros nos hemos puesto en la campaña. La mentira se nota. Cuando un candidato, un dirigente miente, la gente lo nota, lo observa, se da cuenta y lo castiga. Entonces, lo más fácil es decir la verdad. Y la verdad implica reconocer las cosas que se han hecho y reconocer todo lo que no está hecho. Y nosotros además venimos con el respaldo de que nunca hemos mentido en decir, bueno, hemos hecho más de lo que está hecho porque las obras están a la vista. Nosotros además planteábamos, este es un proceso que comenzó en el 2011, un proceso de reconstrucción del municipio de Luján, un proceso que tuvo muchas dificultades al principio, un proceso en el cual inicialmente no había la posibilidad de dar respuesta a los enormes problemas que había en Luján. Y nosotros en ese momento dijimos, para nosotros poder llegar a dar respuestas hay que hacer enormes sacrificios y los hicimos y los compartimos y los hizo fundamentalmente nuestros vecinos, la gente de Luján, que soportó las cargas de esperar respuesta a sus problemas a que hubiera capacidad para que el municipio pueda responder. Y una vez que el municipio tiene la capacidad de respuesta, nosotros lo estamos haciendo y creo que ese es el aval más importante que tenemos cuando nosotros decimos, hay problemas en Luján y tenemos capacidad para resolverlos, lo decimos a partir de que hubo otros problemas y los hemos podido resolver. Y esto es lo que nos avala. Y además porque, insisto, la mentira se nota, nosotros no podríamos negar los problemas que hay. No hay razón para negarlos. Los problemas son ciertos, están concretos, son de los vecinos. Entonces, es muy, digamos, el efecto de la mentira en política puede ser que alguna vez triunfe la mentira. Pero es un efecto muy corto, muy breve plazo. Bien. Miguel. Daniel, antes, salvar un olvido en cada una de nuestras intervenciones, y esto tiene que ver con la realidad, que es tan dinámica, y en este caso dolorosamente dinámica, porque en cada una de nuestras intervenciones nosotros planteamos como consigna, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hoy quiero saldar este olvido inicial y decir que esto hoy es como consigna, respeto, verdad y justicia, ¿no es cierto? Hasta que primero se determine si es realmente el cuerpo de Santiago, el ADN, bueno, y algunas otras diligencias, que además la familia está exigiendo. Pasando a la pregunta, nos parece, bueno, las cuatro preguntas, nos parece, lo decía antes de salir al aire, nos parecen realistas e inteligentes. Se trata justamente de, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es cumplir, ¿no es cierto? Esta es una de las consignas o de los parámetros con los que nos formamos, ¿no es cierto? Nosotros los peronistas. Y creo que hay herramientas como para que ese control, esa verificación de lo que se dijo, de lo que se planteó en el caso nuestro como propuestas y como reclamos en un programa, nuestra fuerza arrancó relativamente en poco tiempo, desde marzo, abrir a partir de acuerdos programáticos, no con compañeros, organizaciones sociales, partidos políticos que procedían de distintas experiencias. Pero lo que nos enucleó fue una declaración de principios y acuerdos programáticos. Por eso, digamos, mucha importancia a esto que se plantea como un programa de gobierno, que después tiene que ser, creo que ha habido alguna experiencia en ese sentido, en el Consejo Liberante, todo esto tiene que ser traducido en una agenda de producción legislativa. Para que después esto, de modo transparente y compartido con los vecinos, después sea motivo de monitoreo. Exista la posibilidad que el vecino justamente exija que lo que se ha dicho, lo que se ha planteado como propuesta, se cumplan efectivamente. Bien. Federico, ¿cuál crees que es el fundamento? ¿Cómo justifican ustedes que todo lo que dijeron es así o será así? Porque lo que dijimos en el 2013, finales del 2012, cuando ya estábamos en campaña para el 2013, no difiere de lo que hicimos durante estos cuatro años, casi cuatro años de concejal. Nos comprometimos a laburar, a estar al lado del vecino. Primero, los proyectos que íbamos a presentar, los presentamos y los peleamos, como el tema de seguridad. Junto con Gabriel Jurina presentamos un extenso proyecto de seguridad allá por febrero del 2014, que muchos de esos artículos se aprobaron después de una discusión, que por suerte fue unánime en aquel entonces, con Cacet, porque ya eras concejal, ¿no? Sí, sí, entramos juntos. Ya Fernando era concejal. Entramos juntos. Me ganaste. Y, bueno, vamos por la segunda. Lo que hicimos, lo que nos comprometimos, no lo que prometimos, lo que nos comprometimos lo hicimos. Nos comprometimos a no ser un concejal caliente a silla, a salir, a estar, a charlar con el vecino, y esa es nuestra manera de hacer política, de cara a la gente, de cara a poder mirarle. Sabes lo bueno es que poder mirarle a los ojos al vecino. Yo vivo en un barrio que tiene las mismas problemáticas que tienen los demás barrios. Yo vivo en el barrio Milagro, calle de barro, cae en dos gotas, no puedo salir, no puedo salir. Tema de inseguridad, inseguridad galopante, tenemos que estar pidiendo alarma por un lado, alarma por el otro. Yo soy como soy. Puedo mirar a los ojos al vecino y en eso estoy tranquilo. Bien, nos comprometimos a hacer lo que dijimos, mejor que decir es hacer, y la mentira se sabe. Digo, me quedo con estas tres frases de esta primera pregunta que, como decíamos, tiene que ver con cómo fundamentan, cómo fundamentan y cómo justifican la campaña los tres candidatos. Sé que tenemos hoy aquí 17 palabras. Vamos a hacer una pausa, si lo vamos a ir haciendo de a poco también. Venimos con la segunda pregunta en minutos nada más. Cristina Ruiz Peluquerías Unisex, invita a todos sus clientes a pasar por San Martín Mil, esquina Sarmiento. Para turnos y consultas, te podrás comunicar al 44 77 20 o pasar por San Martín Mil. En Cristina Ruiz Peluquerías te espera todo el staff profesional para cuidar de tu pelo. Fiambrería Los Nietos te ofrece las mejores picadas. En Fiambrería Los Nietos podés elegir todo tipo de fiambres para armar tu cena. Jamón crudo, roquefort, salamines, variedad de quesos, jamón cocido, aceitunas y nueces. Además disfruta de los nuevos arrollados de jamón y queso, atún, roquefort y nuez, y también de verduras. Hace tu encargue, Enfiambrería Los Nietos. Pasa por Doctor Muniz 814, de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. Maxi Kiosko, Benicio y Deniz, encontralos en Itusengo 493, casi esquina Colón. Fotocopias, golosinas, bebidas, regalería, librería y recarga virtual. Búscalos en Facebook, en Maxi Kiosko, Benicio y Deniz. Casa Rubén. El comercio con más de 50 años en la ciudad de Luján te ofrece ropa para hombres, mujeres y niños. Además, accesorios, carteras, calzados y todo tipo de artículos de blanquería. Pasa por el local de la calle San Martín con más de 50 años en nuestra ciudad y elegí lo que estás buscando. Belén Ruiz, estilista y maquilladora, te brindan las mejores capacitaciones para que te conviertas en una profesional. Nuevo curso de maquillaje en Luján. Inscribite y empeza ahora con una duración de 4 meses. Se dicta los jueves de 16 a 18 en la Academia, ubicada en Mariano Moreno 991. Para inscripción y consultas, comunicate al 1531 37 73. Sumate y convertite en maquilladora profesional. Bien, continuamos aquí en 17 palabras. Vamos ahora a atravesar la segunda pregunta que quizás es un poquito más extensa a mi entender, porque cuando uno habla de prioridades y más a nivel local, me parece que, bueno, son muchas todavía. Hay mucho por seguir haciendo y vamos a arrancar con Miguel, si le parece. Ya que, porque acá, ¿viste? Fuera de la pausa me van tirando algunos tips como, eh, ahora podría arrancar el otro candidato, ¿viste? Algunas cosas que todavía no se ven al aire, pero que las compartimos también porque es parte de esto. Miguel, la segunda pregunta entonces es prioridades. ¿Cuáles consideran que son los temas esenciales en los cuales hay que seguir trabajando para resolverlos? ¿Y de qué manera se puede resolver eso desde el Consejo? Bueno, aclarar que hay consenso absoluto, eh, sobre estos cambios de metodología y unanimidad. Obvio, obvio. Hay que resaltarlo a eso. Quiero dar un buen adelanto. La concordia se mantiene en el corte también. A las posibilidades, hay que proyectar las posibilidades de debate y de acuerdos en políticas de Estado dentro del municipio. Y de eso se trata, ¿no? En el Consejo Deliberante definamos estas prioridades. Antes te decía, pues creo que esto también nos vincula con el cómo. Si bien vos lo planteás, ¿cuáles son los temas esenciales y cómo? Siempre con transparencia y con muchísima participación ciudadana, ¿no? Yo empiezo por el final, el cómo. ¿Cuáles son los temas? Por ejemplo, uno de los temas que creo que es de exigencia hoy en Luján y de gran actualidad que es el tema de la corrupción, ¿no? Hasta la misma Secretaría de Gobierno, Rita Salaverde, ha dicho que este es un gobierno que no puede calificarse como transparente. Creo que como propuesta para compartir es la de generar con el acuerdo de todas las fuerzas políticas un ámbito o una repartición que justamente trate políticas de anticorrupción. Si una oficina anticorrupción, nos parece eso importante, le daría transparencia y calidad institucional a la democracia acá en Luján. Espacio público, abordar el uso del espacio público, la planificación del espacio público de modo integral, no por espasmo o por posibilidad a lo mejor de alguna rentabilidad que tampoco se sabe. En realidad sí sabemos. Finalmente terminan siendo los privados, básicamente los que tienen intereses y esto se manifiesta también a través de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Todo lo que ha sido obra pública, sobre todo esta suma importante, 89 millones de pesos que llegan aquí, han sido manejados desde la Secretaría de Obras Públicas con técnicos y profesionales que son externos, que forman parte de consultoras externas que son quienes elaboran la idea del proyecto, después la ejecución obviamente es externa, salvo algunos casos en la cooperativa eléctrica, felizmente que alguna obra ha ligado, y después consultoras que controlan a las anteriores consultoras privadas que son las que han participado en las instancias anteriores. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que vamos a proponer como política de Estado? Yo creo que va a haber coincidencia en torno a esto, es que lo que sea el espacio público sea resultado de una planificación integral, no atacar suelo de estacionamiento, sino que esto tenga que ver con un plan estratégico donde también esté prevista la forestación, el transporte público también, si no vamos a estar permanentemente viendo por dónde pasa este micro o este servicio, bicisendas, sendas peatonales, espacios verdes, iluminaciones, todo esto como resultado de una mirada y de una planificación integral. Bueno, también tiene que ver con territorio saludable o el manejo del territorio, pero ya quizás como servicio esencial para el vecino, un plan coherente y un plan integral de cloaca y agua corriente, es un saneamiento. Servicios. Un plan de saneamiento. Lo mismo que retomar los programas de pavimentación permanente, es decir, hacer que todos estos objetivos, todos estos planes tengan un carácter sustentable, es decir, que el vecino participe, por eso decía cómo, participando el vecino, el vecino participe en la definición de las prioridades, para nosotros esto es importante o ascendíamos a la esencia de lo que nosotros consideramos que es... ¿Se puede remarcar, Miguel, esto, desde el Consejo Liberante, se puede remarcar esto, las prioridades se pueden remarcar? Sí, absolutamente, abriendo, yo recuerdo, experiencias, incluso en alguna gestión del Intendente Salaberry del 91 al 95, donde desde el Consejo pudimos, también con cierto force, pero pudimos conseguir que 110 cuadras de pavimento, que los vecinos participaran y definieran directamente cuáles ellos consideraban las prioridades. Es más, solidaridad entre los mismos barrios, impulsar la solidaridad entre los mismos barrios y decir, bueno, hay 110 cuáles son los barrios más rezagados en materia de pavimento, como para que todos sepamos todo, esto también le da transparencia. Y lo último es, en realidad es lo primero en cuanto al reclamo del vecino, lo que es la seguridad, y la seguridad también, con mucha transparencia y con mucha participación ciudadana. Bien. Federico, ¿las prioridades? Sí, las prioridades son muchas. La verdad que nosotros decimos siempre que gobernar es fijar prioridades. Creo que se está viendo cuáles son las prioridades para este gobierno, para este municipio. Tenemos un hospital que se cae... Hoy, ahora, se debe estar lloviendo, si vos vas a las guardias, se debe estar lloviendo, vamos a pasar después de este programa. Y debés ir a pedir dinero a la gobernación para arreglar el hospital, para arreglar las salitas de emergencia, para agrandar los servicios en las localidades, como por ejemplo en Open Door, en Pueblo Nuevo, en Oliveira. En Pueblo Nuevo, en Oliveira se te enferma un chico a las 2 de la mañana y el padre no tiene colectivos. 500 mangos le sale un remis en irse de Oliveira hasta Luján. Y la salita de emergencia no está abierta. Eso tiene que ser urgente. Abrir las salitas de emergencia en Oliveira, en Cortines, en Pueblo Nuevo. Me parece que esa es decisión política del intendente de hacerlo cuanto antes. Porque todos somos. No hay acá ciudadanos de segunda. Acá somos todos iguales y lo necesitamos urgente. No puede ser que el intendente haya ido a buscar fondos para la peatonal, que quedó hermosa. Nadie dice que no. Nadie dice que no, quedó hermosa y celebramos que se haya hecho. Pero me parece que hay prioridades. Como se dice acá, hay prioridades. El tema del basural. ¿Cuánto tiempo venimos discutiendo el tema del basural? Y se hable, se hable, se habla. Nunca se mejoró un poquito con gestión de un secretario, pero nada más. El tema de la inseguridad. ¿Cuántos proyectos presentamos en el Consejo Liberante? Con el tema del fondo de seguridad, el tema de los destacamentos, la creación de la policía. Nosotros las herramientas se las damos. Pero después, el día a día, la gestión, no es culpa nuestra. Si nosotros les decimos, le damos la herramienta para que pueda crear el cuerpo motorizado, pero después los ponen todo el día dando vuelta alrededor de la plaza, no es culpa nuestra. Los vecinos, por eso, acá no hay ciudadanos de segunda. Acá tenemos que ser todos iguales. Yo no sé por qué. Con Gabriel Jurina, otra vez lo nombro a Gabriel, porque es un incansante laburador del tema de seguridad. No sé cuántos proyectos de comunicación, de resolución, para pedirle a la policía local que vaya a los barrios. Recién ahora está empezando a ir. El tema, bueno, el tema de salud, te lo dije en principio, el tema de seguridad, el tema de transparencia, como decía Miguel. Me parece que acá, el tema de transparencia, cuando asumió el PRO, cuando asumió Macri, hablaban de los Lázaro, los Lázaro, hablaban, bueno, acá va a empezar una nueva etapa en Argentina. Y no, estamos viendo que sigue siendo lo mismo. Y en Luján pasa exactamente lo mismo. Con algunas cosas, no en todos los sectores, en alguna secretaría, hay que empezar a hacer hincapié y a controlar un poquito más. Eso quizás haya sido culpa nuestra, del Consejo Liberante, pero hay que empezar a controlar un poquito más. El tema del tránsito, el tema del tránsito, también le dimos las herramientas. Y no lo... El otro día, una amiga mía me dice, Federico, no pude conseguir un kiosco abierto para poder cargar el tema del estacionamiento medido. Y los que estaban abiertos, no lo tenían, ya se la había acabado. Porque tienen un cupo y se la acaba. Bueno, entonces, después te hacen la multa, sí. La multa la cobran. Pero la persona esa tuvo la intención y tuvo la voluntad. Bueno, son cosas puntuales. Después de los barrios, los servicios en los barrios, no puede ser que en el barrio Luna no haya una calle de asfalto. No puede ser cómo viven en Tala. También no tienen una calle de asfalto. Hay barrios que no entran en el colectivo. En el barrio San Jorge, los invito a que vayan al barrio San Jorge, al barrio San Fermín. ¿Cómo están ahora después de esta lluvia? No tendrá un remes, Anil. Le pasa algo a alguien, algún vecino. No tendrá una ambulancia ahora en este momento. Pero la peatonal la tenemos. Fernando. Bueno, vamos a contestar la pregunta. Yo diferenciaría en las políticas que encargaría las de corto plazo y de largo plazo. Corto plazo, digamos, como para empezar, como prioritario, como urgente, me parece que hay tres cuestiones que deben ser atendidas en particular en Luján. El tema de lograr la extensión de las redes de agua corriente y cloacas a la mayor cantidad de vecinos posible. Resolver el tema ambiental más grave que nos ha quedado, que es el del basural a cielo abierto. Y el del implementar un sistema de salud que le brinde cobertura a la población que no tiene otro sistema de cobertura. Por parte. En el tema de cloacas y agua corriente, nosotros tenemos hoy un 36% de la población que tiene servicio cloacal. Y un, si no recuerdo mal, un 50 y pico por ciento de la población que tiene agua corriente. En el año próximo va a ser prioridad de la gestión provincial en todos los municipios. Y se van, están enseñando los planes ya concretamente en la municipalidad de Luján. Para incluir la construcción de una planta depuradora y una red cloacal para Opendor, perdón, para Pueblo Nuevo, Jauregui y Cortines. Y la construcción de una nueva planta depuradora para Luján, que tenga capacidad adecuada para la población de Luján. Utilizando la vieja planta del barrio San Bernardo como una estación de bombeo que lleve los líquidos cloacales de Luján. Solo como estación de bombeo que haría San Bernardo. Solo como estación de bombeo y no de tratamiento ni de disposición. Y construyendo un nuevo colector a la altura de la calle 9 de Julio para reemplazar el viejo colector para llevar. Primero está la planta de bombeo del San Bernardo y desde ahí derivar a Opendor. A la nueva planta que se va a construir a la altura de Opendor pero en esta margen del río. La idea es llegar al principio de la próxima gestión con un 75% de la población de Luján con cobertura de cloacas. Y mientras tanto está proyectada la construcción de un nuevo, se está diseñando un plan para construir un nuevo tanque de almacenamiento de agua. Que permita tener un reservor de agua complementario del tanque de Constitución y San Martín. Un nuevo tanque, nuevas redes, que es una red de más fácil ampliación, la red de agua potable que la de cloacas. Porque la de cloacas requiere grandes conductos y plantas de tratamiento. Tema basural, nosotros hemos logrado resolver uno de los problemas ambientales más graves que tenía Luján. Que era la existencia de una curtiembre en una zona poblada, en Jauregui. Resuelto ese problema, el problema ambiental más grave que nos queda, creo, a los lujanenses sin duda, sin lugar a dudas, es el problema del basural. Ahí se están definiendo ahora los programas, se están definiendo las acciones concretas para tener una gestión integral de nuestros residuos, los residuos que producimos en nuestra casa. Y que comience desde nuestra casa con la selección de modo de reducir la cantidad de basura que producimos y tener todo un sistema integrado. En salud, nosotros hemos procurado, no hemos logrado todavía en el Consejo, esperemos conseguirlo con la próxima conformación, financiar, lograr una fuente de financiamiento adecuada para completar la inversión que debe hacer el Estado en materia de salud. Entre la coparticipación que recibimos de provincia y la recaudación por la tasa de servicios asistenciales, nosotros tenemos una cobertura, tenemos asegurado el 93, 92% de los fondos que necesitamos para financiar el sistema de salud. Nos falta entre un 5 y un 7% que nosotros hemos procurado muchas veces, no lo hemos logrado todavía, obtenerlo a través de la recuperación de los gastos, la inversión que hace el sistema de salud en atención de pacientes que tienen una cobertura, que tienen un tercero que está obligado a pagar por ellos. Nosotros, hablamos de beneficiarios de obras sociales, de prepagas, de accidentados que tienen la cobertura de una compañía de seguro y que son atendidos en el hospital con una inversión muy grande que hay que hacer para devolverles un estado de salud y que se puede recuperar de parte de la compañía de seguro. Esperemos lograr esa financiación y además lograr la instrumentación de un seguro municipal de salud que le dé cobertura al 40, 45% de la población que hoy no tiene cobertura ni de una prepaga, ni de una obra social, ni de una mutual, no tiene otro, su prestador necesariamente es el Estado. Debemos lograr integrar los recursos del Estado, los que tiene el Estado y los que el Estado puede conseguir de los privados, de modo que se pueda armar una red de atención en todos los niveles con capacidad para darle esa respuesta. Esto como urgencia. Me gustaría también que pudiéramos empezar a discutir tres cosas de largo plazo. Una reforma tributaria que imponga las cargas en función de la capacidad contributiva de los vecinos, que cada uno pague en función de lo que puede. Nosotros tenemos un vecino de un barrio que vive en una casa pavimentada con recolección de área de residuos y que tiene un frente de 15 metros, paga más que una casa que está en el centro, que también tenga recolección de área de residuos, que también tiene pavimento y también tiene alumbrado y con un frente más pequeño. Y cuando la evaluación fiscal puede ser seguramente diferente. Entonces, reforma tributaria, una reforma política, empezar a pensar en una descentralización del Estado, descentralización y desconcentración de funciones. Que el Estado esté presente en las localidades, que esté presente en los barrios. Nosotros no tenemos delegaciones municipales en núcleos de barrios. Bueno, ¿por qué no pensar en la creación de delegaciones municipales en núcleos de barrios que puedan acercar el Estado a los vecinos? Bien. Bueno, y pensar ya como gran desafío, habiéndose resuelto el Código de Ordenamiento Urbano y habiéndolo probado, el gran desafío que me parece que tiene Luján es el de diseñar un plan de desarrollo integral donde ya no nos quedemos pensando si Luján es solamente turístico o Luján debe ser industrial o Luján debe volver a ser un polo agropecuario como lo fue en la historia o debe volver a explotar el boom inmobiliario de los años 90. Si no podemos integrar estas cuatro dimensiones, lograr un Luján equilibrado donde podamos aspirar todos a vivir en Luján con comodidad en un ambiente sano, a trabajar en Luján y a disfrutar en Luján del ocio que podamos tener. Bien. Servicio, seguridad y salud es lo que me queda de los tres candidatos que creo que fueron las prioridades que los tres mencionaron en cuanto a cuáles son los problemas en los que todavía tiene que seguir trabajando Luján sin dudas para dar la respuesta a los vecinos. Nos quedan dos todavía, ¿sí? Vamos a una breve pausa y ya venimos con la tercera pregunta. Cristina Ruiz Peluquerías Unisex. Invita a todos sus clientes a pasar por San Martín 1000, esquina Sarmiento. Para turnos y consultas te podrás comunicar al 44 77 20 o pasar por San Martín 1000. En Cristina Ruiz Peluquerías te espera todo el staff profesional para cuidar de tu pelo. Fiambrería Los Nietos te ofrece las mejores picadas. En Fiambrería Los Nietos podés elegir todo tipo de fiambres para armar tu cena. Jamón crudo, roquefort, salamines, variedad de quesos, jamón cocido, aceitunas y nueces. Además disfruta de los nuevos arrollados de jamón y queso, atún, roquefort y nuez y también de verduras. Hace tu encargue, Enfiambrería Los Nietos. Pasa por Dr. Muniz 814, de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas. Maxi Kiosco, Benicio y Deniz. Encontralos en Itusengo 493, casi esquina Colón. Fotocopias, golosinas, bebidas, regalería, librería y recarga virtual. Búscalos en Facebook en Maxi Kiosco, Benicio y Deniz. Casa Rubén, el comercio con más de 50 años en la ciudad de Luján, te ofrece ropa para hombres, mujeres y niños. Además accesorios, carteras, calzados y todo tipo de artículos de blanquería. Pasa por el local de la calle San Martín, con más de 50 años en nuestra ciudad y elegí lo que estás buscando. Belén Ruiz, estilista y maquilladora, te brindan las mejores capacitaciones para que te conviertas en una profesional. Nuevo curso de maquillaje en Luján, inscribite y empeza ahora con una duración de 4 meses. Se dicta los jueves de 16 a 18 en la Academia, ubicada en Mariano Moreno 991. Para inscripción y consultas, comunicate al 1531 37 73. Sumate y convertite en maquilladora profesional. Bien, y seguimos aquí en 17 palabras, siguen las charlas obviamente, en la pausa, las preguntas y el diálogo entre los candidatos. Vamos con la tercera, vamos a arrancar por Federico. Esta pregunta, o mejor dicho palabra, la he denominado sinceridad. Un poco para que también la gente ya proyecte de cara a lo que será el 2019, si estos candidatos que hoy encabezan las listas serán también los futuros candidatos a intendentes en el 2019. Un poco las legislativas preparan ese escenario y la pregunta es justamente para ellos tres. En principio, para Federico. ¿Es esto una próxima candidatura para el 2019? No, para nada. No sabemos qué va a pasar después del 22 de octubre y ya estamos pensando en el 2019. Ocurre una falta de respeto, me parece, para los vecinos, ¿no? Acá de la ciudad. La idea nuestra es después de esta elección, ocurra y pase lo que pase, es tratar de hacer una mesa amplia con la gente que pensamos parecido dentro del peronismo. Me parece que tiene que haber un poquito más de diálogo con la gente que tenemos las mismas ideas y empezar a dejar que empiecen a surgir nuevos cuadros políticos. Me parece que dentro del peronismo hay unos cuadros políticos muy importantes. Los nombro siempre, porque la verdad que han trabajado muy bien en el Consejo de Liberantes, han trabajado también muy bien como asesores, como el caso de Nacho Pedotti, Nicolás Capelli, Facundo Romero, Cielo Martínez, que no es tan joven, pero la verdad que labura muy bien en el Consejo, Vanina Pascualín. Yo creo que hay que empezar a dejar de surgir estos nuevos cuadros dentro del peronismo. Y sí, amontonarnos por amontonar me parece que no llega a ningún lado, pero sí los que pensamos parecido dentro del peronismo. Y de ahí se verá. La verdad que pensar en una candidatura suena un poco a marrete de mi parte. Y no, nosotros sí me gustaría estar y ser parte de ese gobierno que viene para poder llevar a cabo todas las cosas que decimos y planteamos desde el Consejo de Liberantes durante los últimos cuatro años. Me parece que necesitamos un gobierno más participativo en general. En general, en los barrios, con la ciudadanía. Siempre pedimos la participación, por sobre todas las cosas de los vecinos. Pero me parecería de nuevo una locura estar hablando de candidaturas cuando no sabemos qué va a pasar después del 22. Bueno, pero ha sido, ha sido candidato al Frente Renovador. He sido candidato, he sido candidato joven. Más allá que acá tenemos un intendente que ha sido joven también, creo que de 39 años tenía, Miguel, cuando asumí, menos, 38, 37 años. Sí, pero no, no, me gustaría sí formar parte de él. De manera activa en el 2019. Si se da, tampoco vamos a esquivar la responsabilidad, pero no soy una persona a pensar en mí nada más, sino en un grupo, y en este caso en un grupo grande que son los 120.000 lujanenses. Bien. Fernando, ¿es esto la candidatura de Fernando Cacera al 2019? Está difícil, ahí hay varios espacios encima, son varios. Por eso sería, primero, siendo realista, a vos pedir sinceridad, siendo realista, uno debe pensar hoy, todavía cuando te digas, no hemos votado en el 22 de octubre, plantear una nueva elección y plantear esa discusión en un espacio como el nuestro, sería demencial. Creo que en nuestro espacio, la discusión de eventuales candidaturas para el 2019 comenzará, espero que en marzo o abril del mismo 2019. Nosotros tenemos un desafío de hacer muchas cosas, nos va a cumplir este resultado, más que agradarnos o alegrarnos, nos va a comprometer mucho, porque vamos a generar una expectativa muy grande. Nosotros estamos diciendo, y creo que me parece que con razón, que ganando esta elección, si ganamos esta elección del 22 de octubre, no es tanto por lo que hemos hecho, sino porque la gente confía en que tenemos la capacidad para hacer todo lo que hay para hacer. Entonces, después debemos dejar a la altura del desafío. Entonces, nos espera un año, el 2018, de muchísimo trabajo. Hay que hacer muchísimas cosas, hay muchas necesidades, muchas postergaciones que tienen los vecinos de Luján. Si nosotros empezamos a discutir las candidaturas, ni bien terminamos de resolver estas candidaturas, me parece que tiene razón Federico, le estamos faltando el respeto a nuestros vecinos. Espero, me parece que además, si logramos que con este mismo clima trabajemos en el Consejo Deliberante, pensando que a nosotros los radicales nos cargan mucho diciendo que para los radicales gobernar es eso que pasa entre una elección y otra, es eso que ocurre entre una elección y otra. Nos cambiamos esa mentalidad y nos damos cuenta que en realidad la esencia es ocupar y desempeñar la responsabilidad y eventualmente después, en un nuevo proceso electoral, discutir a ver quiénes son los mejores hombres y las mejores mujeres que desde cada uno de los locales pueden representar al espacio político que conformamos para tener otra vez el mejor resultado electoral posible. Seguro. Es cierto, ¿no? Que un poco las PASO perfilan, ¿no? Ciertas características de los candidatos. En realidad lo que pasa es que después de un proceso electoral habrá alguno, me parece que es una inquietud más de los, perdón, perdón de la palabra, ¿no? Más de los periodistas que de verdad estoy aquí de... Y la gente yo creo que un poco también a ese, ¿no? Porque digo, esto también tiene que ver con la información que adquiere la gente, que también, digo, tuvimos que contarlo y explicarlo qué era lo que se votaba ahora, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me pasa que no hay quien me esté diciendo que voy a hacer en el 2019. No, no hay quien me lo esté planteando, hablo del votante común, del vecino común, de nuestro vecino con el que nos cruzamos la calle. Nos están hablando de este domingo y de lo que viene después del domingo, que es el lunes, y es la resolución de los problemas. No nos están hablando de otra elección. Pero no lo descartás igual, Fernando. Yo no, ni siquiera pensé que iba a ser candidato a aconsejar esta vez. Pensé que mi mandato terminaba este año y pensé que no iba a ir por la reelección. Con eso nos respondes todo. ¿Miguel? Bueno, felizmente, también una coincidencia es que en política lo que priva es la construcción colectiva, ¿no? Y el respeto, justamente, creo yo, por lo menos en esto, nosotros hacemos mucho hincapié en los acuerdos programáticos, ¿no? Y en solamente quién puede ser o quiénes pueden ser, porque no se trata de elegir un candidato, un candidato de intendente. Yo siempre planteo, no sé, en función de alguna humilde experiencia que tengo, y también en función de valores o de convicciones, yo siempre te planteo que los compañeros que van en la lista van a expresar a un conjunto de compañeros, de militantes, pero fundamentalmente un montón de sentimientos y de necesidades de los vecinos de Luján. Pero que también eso tiene que estar traducido en una lista que tenga compañeros que del primero al último sean realmente, como se suele decir, presentables o que uno se sienta orgulloso de todos y cada uno de esos compañeros. ¿Te pasa eso, Miguel, con esta lista? Sí, 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 sí. En general, con actitudes y defectos, con sus pros y sus contras, he tratado siempre de impulsar, seguramente nos hemos equivocado, pero todo lo que ha sido mi intervención personal en la política y en el peronismo, he tratado siempre de impulsar esta idea de que hagamos el esfuerzo, los compañeros, los militantes, los que sean, en definitiva, agrupaciones internas, tratemos que desde nuestro núcleo inicial de elección o de selección de candidatos tengamos en cuenta eso, ¿no? Pero fundamentalmente acuerdos programáticos y el convencimiento de que la actividad política pasa por la construcción colectiva. Que me parece que esto felizmente parece ser una coincidencia, ¿no? Y finalmente uno es una herramienta, un instrumento de un proyecto político. Cuando uno sueña solo, solo sueña. Cuando sueña con otro, está generando futuro y un proyecto colectivo. Bien. Allí la respuesta, entonces, de los tres candidatos, acerca de si esto también, y en el marco de lo que es esta elección, un poco perfila ya quienes serán los candidatos para el 2019 para intendentes. Nos venimos con la última pregunta en minutos nada más. Vamos a una pausa nuevamente con el mensaje. ¿Qué es lo que le va a decir cada candidato al vecino de cara al domingo? Cristina Ruiz Peluquerías Unisex invita a todos sus clientes a pasar por San Martín Mil, esquina Sarmiento. Para turnos y consultas te podrás comunicar al 44 77 20 o pasar por San Martín Mil. En Cristina Ruiz Peluquerías te espera todo el staff profesional para cuidar de tu pelo. Fiambrería Los Nietos te ofrece las mejores picadas. En Fiambrería Los Nietos podés elegir todo tipo de fiambres para armar tu cena. Jamón crudo, roquefort, salamines, variedad de quesos, jamón cocido, aceitunas y nueces. Además, disfruta de los nuevos arrollados de jamón y queso, atún, roquefort y nuez, y también de verduras. Hace tu encargue en Fiambrería Los Nietos. Pasa por Doctor Muniz 814, de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas. Maxi Kiosco, Benicio y Deniz. Encontralos en Itusengo 493, casi esquina Colón. Fotocopias, golosinas, bebidas, regalería, librería y recarga virtual. Búscalos en Facebook en Maxi Kiosco, Benicio y Deniz. Casa Rubén, el comercio con más de 50 años en la ciudad de Luján, te ofrece ropa para hombres, mujeres y niños. Además, accesorios, carteras, calzados y todo tipo de artículos de blanquería. Pasa por el local de la calle San Martín, con más de 50 años en nuestra ciudad y elegí lo que estás buscando. Belén Ruiz, estilista y maquilladora, te brindan las mejores capacitaciones para que te conviertas en una profesional. Nuevo curso de maquillaje en Luján, inscribite y empeza ahora con una duración de 4 meses. Se dicta los jueves de 16 a 18 en la Academia, ubicada en Mariano Moreno 991. Para inscripción y consultas, comunicate al 1531 37 73. Sumate y convertite en maquilladora profesional. Y estamos aquí ya en la recta final, literal, no solo del programa, sino también de lo que será previo a la veda electoral, previo a las elecciones del próximo domingo. Y un poco esto creo que es la reflexión, creo que es el mensaje que quieren transmitir el resto de los candidatos que están aquí en la mesa hacia el vecino, que es el que el domingo va a tener que ir a votar. Un poco, ¿qué se le dice al electorado de cara a lo que serán las elecciones del próximo domingo? Fernando. Creo que me parece que todo lo que tenemos que pensar y darnos cuenta, y creo que todos lo sabemos, es que la elección es el acto concreto, tangible, más cierto, de compromiso democrático y de participación democrática y de formación de la voluntad colectiva. Hay muchas formas de decir, bueno, a ver cómo se generan las voluntades de las sociedades, pero hay un hecho que es concreto, que es indiscutible, es el acto electoral. Cada vez que hay una elección, como en esta, que además es obligatoria, no quedan dudas de que la suma de las decisiones individuales forman una decisión colectiva, que es la decisión de la comunidad y es la que nos forma el gobierno. Así que si nosotros asumimos esto con conciencia y entendiendo que esto es lo que estamos haciendo ahora, y que estamos además pensando cómo nos vamos a estar representados, porque en una elección ejecutiva, encima están en juego otras cosas, estamos pensando quién nos va a gestionar, de qué manera van a resolver nuestros problemas. En una elección como esta, que es legislativa, además de estar en juego eso, está pensada la representación plural de la comunidad. Está pensado de qué manera los distintos intereses forman las distintas mayorías y minorías, se forman, se representan y se ponen luego en un ámbito en el que tendremos que discutir entre todos la resolución de los problemas, cada uno con la representatividad que tiene, pero entendiendo que el compromiso que tenemos hacia adelante es representar cabalmente a aquellos que nos han delegado esa responsabilidad y hacerlo tratando de que esa voluntad cristalizada en el acto electoral del 22 de octubre no sea una foto, no sea solamente una imagen, sino que tenga el dinamismo de ir retroalimentándose permanentemente. No va a haber elecciones de acá a octubre del 2019, pero mientras tanto debemos hacer que esa representación no pierda legitimidad y tenga la capacidad de, insisto, de regenerarse permanentemente. Esa será responsabilidad nuestra. La responsabilidad que hoy tenemos todos, que vamos a tener todos este domingo, todos, todos, absolutamente todos los vecinos de Luján, es tener con absoluta libertad y con absoluto compromiso por el bien común la toma de la decisión individual para que con el aporte de todas nuestras voluntades individuales formar esa voluntad de todos, la voluntad colectiva. Mira, ese es el mensaje. Sí, y que estemos todos a la altura de esta responsabilidad, representados y representantes, todos desde la comunidad en conjunto, tenga que asumir este compromiso con la responsabilidad que implica. Yo era muy joven, no pude votar el 30 de octubre del 83, pero no pude votar por meses, tenía 17 años en ese momento. Pero recuerdo, concretamente, lo que implicó poder generar en el 84 el primer centro de estudiantes, ver la alegría de mis viejos que podían volver a votar, recordar los dolores terribles, enormes, que había sufrido la Argentina para poder volver a un proceso electoral, y eso también debemos recordarlo en esta elección. Porque además, cada elección es la reafirmación de la voluntad democrática de los argentinos. Nos estamos demostrando que cada vez que hemos encontrado defectos en los gobiernos que hemos tenido, hemos buscado la solución dentro del sistema democrático. Bien. Miguel, ¿cuál es el mensaje? Primero, Janil, felicitarte, porque evidentemente se están generando las condiciones para que creo que el 11 de diciembre hagamos una sesión especial, extraordinaria, o el mismo 10 de diciembre, cuando sumamos y firmemos un acta tendiente a garantizar o avanzar hacia la democracia participativa y de protagonismo popular. En varias de las cuestiones que dijo en su momento Federico, y lo que acaba de reseñar, casi totalmente suscribo, casi totalmente suscribo lo que acaba de decir Fernando, en esto de la democracia que tiene que ser legitimada permanentemente, no hay solo una legitimación de origen, uno es electo y se le queda tranquilo dos años, cuatro años, sino que todos los días debe rendir. Y todos los días también debe estimular, alentar la participación popular. O sea, coincidimos absolutamente en esto de que la democracia no es un momento, nosotros tenemos un pedacito de soberanía popular. Nosotros tenemos cuatro banderas, ¿no? Independencia económica, justicia social, soberanía popular, y le hemos agregado, por lo menos Perón le agregó en su último mensaje, cultura nacional. Bueno, ahí hablando de soberanía popular, hay un momento donde ese pedacito que nosotros tenemos cada ciudadano, por ejemplo, ahora el 22 de octubre va y lo ejerce. Pero creo que coincidimos que esto es una democracia marreta, ¿no? Anquilosada o demasiado limitada. Por lo tanto, creo que el mensaje hacia los vecinos de Luján, hacia aquellos que van a votar, es que lo hagan, que vayan el domingo y lo hagan con alegría. Bueno, en general nos conocemos, hay difusión profusa, creo, algunos más, otros menos, unos con mejor ilustración, otros no tanto, campañas por ahí más ostentosas, algunas otras más humiles y más austeras, pero hay una distribución, creo que todos han hecho una distribución de sus folletos con sus propuestas, con su programa, es decir, diciendo a qué vamos al Consejo Deliberante. Y el mensaje es que el vecino, dicho esto con absoluto respeto, que el vecino analice las propuestas, también vea la historia de cada sector político, de cada uno de nosotros y vote con razón, pero también con emoción. Que vote también con convicciones, pero también con sentimiento. Este es el mensaje para el 22 de octubre. Federico, al cierre te toca. No, que la gente vaya a votar, que el vecino de Luján vaya a votar, porque creo que más allá es... Hemos sufrido mucho en la Argentina, yo no lo he vivido, por lo menos desde la memoria mía, porque era muy chiquito, el tema de las dictaduras militares, bueno, y estar en democracia me parece que tiene que ser siempre una fiesta, ir a votar. Yo viví los últimos pasos, ir con mi hija que tiene 17 años y fue muy emocionante, su primer voto fue fiscal de nuestra fuerza política y eso lo viví con mucha emoción y con realmente una fiesta. Pero voy a ser más directo en algunas cosas, me parece que el vecino, nosotros le pedimos que tenga ese domingo que se tome bien el tiempo de estudiar a cada candidato, qué es lo que hizo, cuáles realmente son sus propuestas, me parece que nosotros dentro del Consejo Liberante necesitamos más voluntades para llevar nuestras propuestas y lo que queremos llevar a cabo puedan ser realidad. Por ejemplo, nosotros hemos acompañado el presupuesto, pero hay algunos artículos del presupuesto que no lo habíamos votado. Por ejemplo, el aumento de sueldos a la planta política de Cambiemos, eso nosotros lo sacamos de lado, no se lo votamos, sí acompañamos con el presupuesto, sí acompañamos con el presupuesto porque creemos que es una herramienta que necesita el Intendente para llevar a cabo un buen gobierno. para que el delegado sea elegido por el pueblo. Eso no sé por qué se pusieron de acuerdo y mandaron ese proyecto a comisión, duerme en comisión. Bueno, nosotros necesitamos voluntades para que una vez por todas los delegados sean elegidos por el pueblo. Nosotros no comprometemos. El presupuesto participativo, ¿cuánto se habla del presupuesto? Y acá tengo una compañera que después seguramente va a hablar en otros programas del presupuesto participativo. Vinieron casi 89 millones, dijo Miguel, 89, vino un poquito más. Y pedimos una audiencia pública para que se elijan las obras para el vecino, para que el vecino pueda elegir las obras que se hagan. No, siempre se vota, siempre está en el presupuesto, pero después, por arte y magia, nunca se hace nada. Eso nunca se puede llevar a cabo. Bueno, nosotros, si tenemos la voluntad, nos comprometemos a que esas cosas se hagan. Seguir acompañando las cosas que están bien, porque seguramente que han hecho cosas bien, pero decirle no a las cosas que han hecho mal, o que presentan... Si no nos gusta, presentaremos algo mejor, y si realmente no tenemos las condiciones para votarlo, no se votará. Siempre nos dicen, cuando acompañamos algo del gobierno, nos dicen macrista. Cuando acompañamos algo del kinerismo, nos dicen kinerismo. Me parece que algo hemos hecho bien. Las cosas que son en beneficio para la gente, nosotros vamos a acompañar, y vamos a acompañar siempre. Hay que dejar de lado la mezquindad de política. Por eso le pedimos al vecino que nos acompañe con su voto el próximo 22 de octubre. Nosotros a este consejo le traemos sentido común, por sobre todas las cosas. Bien, Federico Guivó, en la palabra de cierre, es el primer candidato a concejal por el Frente de un País, este espacio que lidera Sergio Massa y Margarita Stolbicen a nivel nacional. También hablaba con nosotros Miguel Prince, que es el primer candidato por unidad ciudadana, este espacio que encabeza a nivel nacional como figura y máximo referente Cristina Kirchner, pero que también tiene a los distintos candidatos en los distintos niveles también. Y bueno, Fernando Cacet, que es el primer candidato a concejal por el Frente Cambiemos. Estuvieron por nosotros los tres. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer tenerlos a los tres juntos. Nos ha hecho sentir muy bien. Y bueno, muchos éxitos el próximo domingo. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, se quedan, se quedan con PEPO porque ya viene con el living de la urna. También con toda la pérdida de lo que va a ser el próximo domingo las elecciones del 22 de octubre. Muy buenas noches y muchas gracias por estar.